Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo deck profile de Digimon Card Game. Ya sabéis que tengo intención de convertir esto en contenido habitual del canal y la intención sería de traer un par de vídeos a la semana. La semana pasada os traje mi deck favorito, o por lo menos uno de los decks que más he estado utilizando en las últimas semanas y en las últimas competiciones sobre todo. Y aparte también os traje un videíto con el cual convertir vuestro starter deck rojo en un starter deck bastante competitivo, simplemente gastándoos menos de literalmente 10€. Mi intención es hacer eso absolutamente con todos los starter decks, sinceramente el azul me está costando un poquito más, me está doliendo un poco más la cabeza para intentar hacer que eso funcione. Sobre todo manteniendo algunos aspectos del deck que no quiero modificar, que me gustaría mantener, pero sobre todo intentando hacerlo lo más barato posible. No sé si lo conseguiré, espero poder traeroslo lo antes posible. Sin embargo, os voy a seguir trayendo mazos antes de que llegue BT6, que está al caer. Recordad que la mayoría de los productos, por no decir todos los productos de Yemo Car Game que adquiero, los adquiero en Mystic Mind Shop. Ya sabéis que es patrocinadora del canal, tenéis ahí abajo todos los enlaces en la descripción. Y con el código BACHAVAL os lleváis un descuento en la compra de vuestras cajitas. Así que ya sabéis, en búsqueda de ese Omnimon, dentro de muy poquito estaremos en directo abriendo una case completa. Es literalmente la primera vez que voy a hacer esto en mi vida y es algo a lo que le tengo muchísimas ganas y tengo mucha ilusión. Pero sí que es cierto que también tengo muchísimo miedo, así que veremos qué tal sale. Más allá de esto, el día de hoy os voy a traer, yo creo que sí, mi deck favorito. O por lo menos mi arquetipo favorito. Diaboromon es el único arquetipo especial, diría yo, que hay en Digimon Car Game. Y sinceramente estoy turbo enamorado de esta baraja que se va mejorando con cada una de las expansiones. O más o menos cada dos expansiones. De hecho yo diría que sí, que es cada dos expansiones. En BT2 tuvimos el primer arquetipo de Diaboromon como tal. En BT3 no hubo nada. En BT4 no me acuerdo si hubo. Pero en BT5 sí que hemos tenido un gran soporte para Diaboromon. En BT6 no tendremos nada. Y posteriormente en la EX1 tendremos un soporte para Diaboromon que lo convierte en uno de los mejores mazos del juego. Así que sin más gente, hoy voy a traeros uno de los decks de Diaboromon que más interesantes me han parecido. Sí que es cierto que suelo traer los decks que los he creado yo. En este caso no va a ser así. Os voy a dejar en la descripción el vídeo de la persona que ha creado este deck. Porque realmente estos cambios, estas implementaciones que hizo esta persona en este deck, a mí nunca se me hubiesen ocurrido. Y la verdad es que están muy bien pensadas. Así que espero que os guste. Espero que básicamente me dejéis en los comentarios vuestro feedback. Qué es lo que pensáis y todo lo demás. Así que vamos al lío. Hoy vamos a hacerlo en formato físico. Que sinceramente a mí me gusta bastante más. Pero sí que es cierto que odio bastante mis manos. Me dan bastante asquete. Con lo cual voy a intentar hacerlo lo menos posible. Para BT6 seguramente ocurra bastante. Porque para algo me voy a dejar la pasta en las cartas. Así que posiblemente para BT6 sí que hagamos más deck profiles en físico. Que al final mola más tener las cartas en físico y poder ver los mazos y tocarlos. Que yo creo que es lo que más mola. Vamos a empezar como siempre con los huevitos en la funda de Ganju. Que me prestó, me regaló mi coleguita Antares. Que le tengo un cariño enorme solo por eso. Así que muchas, muchas gracias. Y sin más os tengo aquí los 4 huevitos de Sumemón. Que creo que os había dicho que el deck era de Diaboromon, ¿verdad? Pues sí, para quien no lo sepa. El deck es de Diaboromon. Obviamente vamos a llevar 4 Sumemón. En este tipo de deck profiles no voy a intentar minimizar el coste de la baraja. ¿Vale? Os lo explico. En otro tipo de mazos, en otro tipo de vídeos, sí que intentaré hablar de opciones budget. Aunque en este tipo de vídeos también os hablaré de posibles sustituciones. No significa el hecho de que vaya a intentar hacer el deck lo más competitivo posible. Con el hecho de que no os pueda mencionar posibles sustituciones para que sea o más barato. O para que básicamente tengáis más accesibilidad con las cartas. Sin embargo, este Sumemón me parece la mejor opción para llevar. Y os digo que es relativamente difícil de conseguir porque es de BT2. BT2, BT1.5 en este caso, para mí fue la expansión más difícil de conseguir. Había muy, muy, muy poquito producto. Y en ese momento pues tampoco contaba con todo el dinero que me gustaría para haberme gastado en cartitas. Que es más de lo que debería, como siempre. Pero bueno, este Sumemón aparecía en dicha caja. Y me parece una carta muy, pero que muy decente para soportear al boss monster de esta baraja que es Diaboromon. Todos los Diaboromon, creo, del juego actualmente tienen 11.000 de poder. Eso es algo muy, muy malo. Porque la mayoría de los Digimon enemigos de level 6 van a tener 12.000 de poder o más. Entonces, en la mayoría de las ocasiones en las que nosotros intentemos hacer un tradeo. O hagamos un security check y nos estampemos contra un Digimon de level 6. Vamos a salir perdiendo. Para ello, Sumemón nos va a ayudar bastante. Dado que mientras esta carta esté en el campo y tengamos otro Digimon que tenga el mismo nombre que el Digimon que esté encima de este Digimon. Pues básicamente va a ganar 2.000 de DP. Lo cual haría que si jugamos uno de estos Diaboromon encima de este Sumemón. Haciendo que este Diaboromon como tal, que lo veremos dentro de muy poquito, saque un token. También tendría en lugar de 13.000 de poder pasando por encima de la mayoría de los Boss Monsters de casi todas las barajas. Por no decir de todas las barajas. Excepto por los Omnimon. Cosa que obviamente siempre vamos a tener en cuenta que no vamos a ser capaces de pasar por encima de estos Digimon. Así que sin más, este Sumemón me parece el más interesante. Sin embargo, no significa que este sea malo. Este te ayuda a robar más. Este es más safe. Este te ayuda a robar más. Te cicla más la baraja y está bastante bien. Este hace que cuando atacas con un Digimon que sea del tipo Unidentified. que es todo el arquetipo de Diaboromon, robas una carta. Lo cual, insisto, es muy bueno. Pero creo que es mucho más interesante el tener esos 2.000 DDP extra para no morir en seguridad. O intentar, en el caso de que sea necesario, tradear los Digimon de level 6 del rival. Cosa que, por norma general, no siempre se va a esperar. Pasamos con los level 3. No os voy a enseñar todos los level 3 porque los últimos level 3 os los enseñaré al final de este vídeo. porque es la sorpresa y la implementación que tiene esta baraja que realmente me ha sorprendido. 3 Keramon Buscadores. Una carta que va a ser capaz de buscar una carta de Unidentified y también, aparte, un Arata Sanada. El Tamer de nuestra baraja. El cual también nos va a ayudar muchísimo a tener, o a no tener, mejor dicho, problemas de memoria. Este Keramon va a ser capaz de revelar 5 cartas de nuestra baraja y llevarnos a nuestra mano una carta del atributo Unidentified. Que ya sabéis que son los subtipos que aparecen debajo del nombre de la carta. Y un Arata Sanada. Nos sirve mucho para ciclar. Y sí que es cierto que hay algunas cartas que vamos a mandar al botón de nuestro deck. Pero, bueno, es lo que hay. Al fin y al cabo, siempre vamos a poder buscarnos lo que más nos interesa. Que eso es lo que más valoro de esta carta. Porque lo bueno de este buscador es que es capaz de buscarte. Ya sea un level 3, un level 4, un level 5, un level 6 e incluso un level 7. Cosa que realmente me flipa. Así que, pues bueno, es el buscador más versátil de Digimon Card Game, diría yo. Así que, pues bueno, básicamente es indispensable en esta baraja. Es una carta común de BT5, la cual deberíamos llevar, yo creo, sí o también. Pasamos con el Keramon raro de BT2. De nuevo, otra de estas cartas relativamente raras. Que están a un precio, pues algo elevado para lo que es una rara habitual. Por norma general, yo valoro las comunes en 5 céntimos, las poco comunes en 10 céntimos. Y las raras entre 50 céntimos y 1 euro. Pues estas cartas sí que superan el euro. Están alrededor de los 3 o los 4 euros. Pero es que son muy buenas. Y si quieres jugar Diaboromón, vas a necesitar en la mayoría de las ocasiones pasar por caja. Y conseguir estas cartas porque, bueno, las vas a tener que utilizar sí o sí. Conforme vaya avanzando el meta, conforme vayan avanzando las expansiones. Irán saliendo otras cartas o incluso reimpresiones de estas mismas cartas. Ya iremos viendo cuando van saliendo. Las cuales nos permitirán no depender de comprar este tipo de cartas a un precio quizá más elevado del que deberían. Sin embargo, actualmente es lo que hay. Si quieres jugar Diaboromón de forma eficiente, vas a tener que comprar algunas cartas si es que no las tienes. En este caso, el Keramon raro, que lo que hace es que cuando juegas un Digimon que tenga el mismo nombre que este Digimon, básicamente vas a robar una carta. De nuevo te filtra un poquito el mazo. Algo parecido a lo que habíamos visto anteriormente con el huevito. Que en el caso de que nosotros llevamos el huevito de más DP, pues este Keramon nos viene increíblemente bien. Como os veis, yo solo tengo tres. No he conseguido el cuarto aún. Supongo que lo acabaré consiguiendo. Y para ello he puesto un pequeño parche que sería el Keramon promo. Un Keramon que nos va a dar más mil de DP. Este Keramon hay mucha gente que lo valora muy fuerte y que en sí están carísimos. O sea, este Keramon sí que lo he llegado a ver entre los 15 y los 20 euros. Lo cual me parece una completa locura porque de por sí no me parece tan bueno. Hace que Diaboromon se convierta en un Digimon de 12k de DP. Lo cual está bien, pero en la mayoría de las ocasiones se va a seguir muriendo contra el resto de boss monsters del juego. Así que no me parece tan interesante. Sin embargo, hay mucha gente que lo valora muy bien y está muy caro. También es cierto que es difícil de conseguir. Este Keramon junto con el Diaboromon promo son cartas que solo se pueden conseguir en los primeros torneos que se jugaron. De nuevo, yo sigo pensando que esto va a ser algo bastante común, el tema de las reimpresiones. Y que acabarán saliendo bastante más conforme avance el jueguito. Pero de momento han salido reimpresiones de las cartas o van a salir reimpresiones en BT6 de las cartas más populares o algunas de las cartas más votadas por la comunidad entre BT1 y BT5. BT4 de hecho, creo. Creo que sí, BT4. Así que lo iremos viendo. Por último, llevaríamos estos 4 Hagurumon, el típico rookie que vas a jugar sí o sí en cada una de tus barajas para intentar choquear al rival. ¿Qué choquear al rival? Pues dejarle con la mínima memoria posible. Imagínate que has hecho ya tu jugada, estabas en 3, has evolucionado, te has quedado en 1. Y dices, bueno, quiero pasarle el turno al rival y no tiene tamer. Pues ¿qué haces? Pues te tiras un Hagurumon, le dejas en 1 y ya está. Y tiene muy poca memoria para jugar su turno. Algo realmente increíble, Hagurumon que nos viene increíblemente bien. Pero obviamente no es el rookie principal. De hecho, el resto de Keramon son mucho mejores, son mucho más importantes. Y de hecho nos interesa que sean Keramon, por lo que veremos un poquito más adelante en nuestros level 5. Pero lo veremos dentro de muy, muy, muy poquito. También tengo un par de rookies más, pero que no os los voy a enseñar aún. Porque eso va a ser parte del final de la baraja. Nos pasamos ahora sí que sí a los level 4. En este caso, 4 Curisarimon. Este Curisarimon que es capaz de, al dige evolucionar, jugarte directamente un tamer que se llame Arata Sanada. Si lo tienes en la mano y no tienes ningún otro tamer Arata Sanada en el campo. Esto es algo que me molesta. O sea, porque, a ver, el arquetipo es fuerte, el arquetipo tiene muy buenas sinergias. Pero a lo mejor quiero pensar que si no estuviese limitado, jugarte a lo mejor todos los Arata Sanada gratis sería demasiado tocho. A lo mejor estaría demasiado fuerte. Esto tiene la limitación de que solo puedes hacer este efecto en el caso de que no tengas ya un Arata Sanada en el campo. Es decir, si ya tienes un Arata Sanada y evolucionas a Curisarimon de cualquier Digimon, pues no puedes jugarte otro gratis. Entonces, pues bueno, tienes esa pequeña limitación. Está bien, pero bueno, supongo que molaría más que no fuese de esa manera. Por lo menos a mí me molaría bastante más. Aparte, Curisarimon de habilidad heredada lo que hace es que el Digimon que juguemos encima de este Digimon, siempre y cuando haya otros Digimon en el campo que tengan el mismo nombre, van a ganar Rush. Esto comba increíblemente bien con la rara de BT5, que ya sabéis que es Diabolomon. Este Boss Monster, que va a ser el pilar fundamental de nuestra baraja, el cual al jugarlo, al dige evolucionar, vamos a tener un token totalmente gratis. Vamos a evolucionar por 3, dejaríamos un token y este token, si estamos con este Diabolomon encima de Curisarimon, va a tener Rush. Así que es más presión que metemos al rival y básicamente pues ataques gratis que vamos a tener. Algo realmente muy pero que muy bueno. Este sería el level 4 para mí más importante de la baraja. Nos pasaríamos con el siguiente, que sería algo que nos va a permitir defendernos un poquito y también evolucionar barato. En este caso, Dark Tirano. Siempre os he recomendado que compréis un par de starters de cada uno, porque siempre vienen algunas cartas limitadas que no están en el resto de la colección del juego. En este caso, el blocker de uno, del color negro, solo hay uno, y es este, y está en el starter. Conforme vayan avanzando las expansiones, imagino que irán apareciendo más alternativas, que no sean este Dark Tirano y que sean otro tipo de cartas. Pero este es el blocker de level 4, de coste 1, de evolución, el cual es muy pero que muy bueno. Yo lo llevaría sí o sí. Sí que es cierto que no es del tipo Unidentified, al mismo tiempo que el Hagurumon de level 3, pero obviamente es muy pero que muy bueno. Aparte de esto, llevaríamos 2 Kurisarimon, que estoy pensando en aumentar a 4, a no ser que el meta de Ruki Rash y de este tipo de barajas no desaparezca, ¿no? Bueno, desapareciese, mejor dicho, en el caso de que este meta de Ruki Rash y demás desapareciese. ¿Por qué? Porque en lugar de llevar 4 de esos Kurisarimon, estoy llevando 2 Kurisarimon y 2 Mecanorimon. 6 blockers en total, y sobre todo estos Mecanorimon, para frenar esa auténtica barbaridad de mazo que es Ruki Rash, para intentar que necesiten o que estén obligados a pasar por encima con una Spiral y básicamente tener que darnos turno. Y en el caso que nosotros podamos tirar para adelante, limpiarle la mesa a ellos, o jugar otro Mecanorimon. Es una carta muy buena, que estoy metiendo en todos mis mazos, en la mayoría de ellos, porque es que es... Ruki Rash lo odio mucho, ya lo sabéis de sobra, y me parece muy bueno. Sin embargo, si tuviese la opción de elegir, quitaría los Mecanorimon, si no hubiese tanto rusheo por el juego, y metería los Kurisarimon. ¿Por qué? Porque cuando juegas otro Digimon que tenga el mismo nombre que el Digimon que esté encima de Kurisarimon, vamos a ganar uno de memoria. Esto es un muy buen combo, al mismo tiempo que... Que no sería exactamente lo mismo que el de que los Token gane en Rash, pero si evolucionamos encima de Kurisarimon a Diaboromon, vamos a ganar uno de memoria, porque cuando juguemos a Diaboromon, jugaremos un Token y esto nos daría uno de memoria, cosa que es muy, pero que muy bueno. Estos serían los Level 4 que estaría llevando yo. No sé si son las mejores alternativas, pero como siempre, os invito a que me dejéis en los comentarios qué es lo que pensáis. Pasaríamos con los Level 5. En este caso llevo 8, no sé si tendría que implementar alguno más o en el caso de que quitase las implementaciones estas de las que os estaba hablando, si podría añadir alguno más. Pero llevamos 8. En este caso, Infermon, una carta que es capaz de evolucionar encima del Level 3, en el caso de que sea Keramon, por 4 de memoria, ignorando el hecho de que nos saltaríamos el Level 4. Nos viene increíblemente bien, en muchas ocasiones va a acelerar muchísimo lo que es el mazo y es exactamente la misma mecánica que hace OmniShotmon en el mazo de Shotmon de X. Muy bueno, y aparte, si este Digimon es destruido mientras están las sources, vamos a generar directamente un token de Diaboromon, cosa que si tenemos ya un Diaboromon en el campo, pues básicamente va a tener rush y va básicamente a hacer auténticos destrozos. Me parece una maravilla, de verdad. Lo que sería este combo, este mazo, sinergiza tan bien entre ellos que realmente me gusta muchísimo. Por eso me gusta tantísimo Diaboromon. Y por último, podríamos llevar perfectamente este Infermon, el cual hace la misma función que la carta que yo he decidido llevar en la baraja en lugar de este Infermon. ¿Por qué? Porque aparte es bastante raro, es de BT2 también, aunque tengo las 4 copias. Es de BT2, es una carta que permite que si evolucionas a Diaboromon encima, en lugar de costarte 3, o en lugar de costarte la memoria que te suele costar habitualmente, te costaría únicamente... Bueno, te costaría 1 o menos, ¿no? Te costaría 2. Entonces es una carta muy buena porque te permite bajar el coste de Diaboromon. Sin embargo, yo prefiero otra alternativa que hace literalmente lo mismo, pero literalmente lo mismo. Y aparte te viene mucho mejor en el caso de que te briques. ¿Cuál es el problema? Que no vas a poder buscártelo con los Keramon. Y eso sí que es cierto que es algo molestito, ¿no? Aquí vamos a llevar 4 Warumon Zaemon, la carta rara de BT5, el cual puedes jugar por 5 de memoria, que en el caso de que te briques es mucho mejor que darle 7 de memoria al rival con este Infermon. Y aparte de eso, evoluciona por 2. ¿Por qué os digo que hace exactamente lo mismo que ese Infermon? Bien, os explico. Porque si tú evolucionas por 3 de tu Digimon de level 4, estás gastando 3 de memoria, y luego evolucionarías a tu Diaboromon con un coste reducido de 2 en la siguiente evolución, ¿no? Haciendo un total de 5 de memoria. Pues aquí es exactamente lo mismo. Evolucionas encima de tu level 4 por 2, haciendo un total de 2, y luego pones a Diaboromon encima haciendo un total de 5, porque el coste es de 3. Pero tiene el efecto añadido de que este Digimon no te penaliza tanto el jugarlo a pelo. De hecho, jugar un level 5 por 5 de coste en muchas ocasiones está bastante bien, ¿no? Así que, sin más, es la preferencia que yo he decidido, aunque podríais añadir el Infermon para aseguraros tener más Unidentifieds, o, pues bueno, que el Keramon no tenga tantos fallos, ¿no? Porque a veces puedes fallar y mandarte los Guarumonzaemon al fondo del deck tampoco es algo que te interese, ¿no? Va a ocurrir, pero bueno, en la mayoría de las ocasiones tampoco saldrá tan mal, ¿no? Dejamos los level 5 a un lado y nos pasamos con los level 6. Vamos a llevar 4 Boss Monster de los Diaboromon raros de BT5, una carta que al ser devolucionada invocaría un token de Diaboromon. Creo que todos los tokens de Diaboromon de todas las cartas tienen exactamente las mismas estadísticas, y básicamente, pues bueno, este Diaboromon te permite rushear mucho con lo que serían sus heredadas y aparte, pues bueno, meter esos tokens que nos van a venir muy bien para las mecánicas que veremos luego con las cartas que hemos añadido. Y como level 6 de soporte, en este caso, vamos a llevar 2 Diaboromon promo. Como os había mencionado, para este tipo de vídeos no voy a escatimar en gastos. Diaboromon promo es una locura, es una locura de carta que si por lo que sea acabas sumoneando en la misma mesa en la que tengas uno de estos Diaboromon, es una locura, porque tienes un par de tokens, tienes lo que sea, y aparte tienes este Diaboromon que por cada Diaboromon en el campo chequea una más. Es decir, chequea la suya, la suya extra porque él mismo es Diaboromon, y aparte, una más por cada Diaboromon en el campo, que si tienes uno de estos sería uno, y tienes un par de tokens más, literalmente chequeas todas las vidas en un solo turno. Es una locura. ¿Cuál es el problema? Esta carta está rondando entre los 30, 40, 50 dólares, 50 euros. Es muy cara. Es una carta de sobre de torneo, al igual que el Keramon, pero obviamente esta es más importante, porque es la base de lo que sería el mazo de Diaboromon. Una carta realmente muy buena que no tenéis por qué llevar. Si tenéis las raras, pues las raras. Sí que es cierto que yo prefiero llevar siempre, por norma general, 6 level 6, y llevar únicamente 4, pues a lo mejor sería un poco, por lo menos para mí, subóptimo. Pero, bueno, podéis hacerlo de esa manera, ¿no? No es la mejor opción, pero podéis hacerlo. Por otro lado, como level 7, llevamos Armagedomon, una carta que eres capaz de jugar, llevamos dos copias de Armagedomon, una carta que eres capaz de jugar simplemente mandando al atrás o destruyendo uno de tus tokens, y es una carta que tiene raras y que tiene 15.000 de poder. Es decir, se carga a la mayoría de Omnimons del meta. No se carga al Alterese, pero no se ve tanto, y no se carga al Omnimon de BT1, pero no se ve tanto. Así que no está nada mal. Aparte, mientras esta carta está en el campo, todos los efectos de los Digimon de level 7 del rival no se activan. Bueno, de hecho, del rival no, creo que son de todo el mundo. En este caso, pues bueno, si invocas dos Armagedomon, el segundo no tendría raras, entiendo, porque sería un efecto, o no lo tengo del todo claro, la verdad. No sé si es un efecto o una mecánica. La cosa es que, por ejemplo, si chequeas con Armagedomon una seguridad y es un Omnimon Zuadefit, no debería entrar en el campo. Si por lo que sea está Armagedomon en el campo y evoluciona el rival a un Omnimon de Blitz, no se enderezaría para poder volver a atacar. Es algo realmente increíble. El Omnimon de BT1 no destruiría, el Omnimon Alterese no de Di evolucionaría y destruiría las cosas de 5000. Este Armagedomon es una maravilla. Me parece una maravilla, y obviamente un par de copias en el mazo e incluso tres. Si por lo que sea no añadimos el extra de que esté que os estoy mencionando todo el rato, no lo vería para nada mal. Pasaríamos con los Tamers, cuatro copias de Arata, no hay ningún tipo de duda. He llegado a pensar en meter dos copias de Arata, dos Isis o tres copias de Arata, un Isi, porque sí que es cierto que viene muy bien el hecho de empezar siempre con tres de memoria, con el típico Tamer de memoria. Sin embargo, es raro que en una partida no veas al menos un par de estos. Llevas cuatro copias, es raro que en una partida no veas al menos un par de estos. Uno de ellos, por norma general, lo vas a ser capaz de jugar gratis con el con el Curisarimon que habíamos visto anteriormente, el level 4, que te lo juegas y no tienes uno ya en el campo o te salta en seguridad. Y esto lo que hace es que siempre, al principio de cada turno, por cada, si tienes un Digimon, un Identified en la atrás, vas a ganar uno de memoria. Si tienes uno, pues ganarías uno de memoria. Si tienes dos, ganarías dos. Si tienes tres, ganarías tres. Obviamente no. Si tienes tres, jugados a ratas, ¿no? Tres en los Unidentified, no. Si tienes uno, pues tienes uno y si tienes dos, una rata te va a dar uno de memoria igualmente, ¿no? Así que a ratas a nada, el Tamer obviamente por excelencia para este mazo, me gusta muchísimo. Y aparte de eso, por cada vez que juegues un token de Diaborgono, por cada vez que juegues un Diaborgono, cada vez que evolucionas uno de tus Digimon en Diaborgono, puedes girar este Tamer para jugar otro token. Entonces, pues bueno, vas llenando más aún la mesa. Tener los máximos a ratas posibles en el campo para llenar lo máximo posible la mesa, pues es obviamente algo realmente increíble. Y por último, nos pasamos con las cartas Tej de esta baraja, que es lo que a mí más me llamó la atención de esta lista que os estaba mencionando. Vamos allá. Vamos a llevar dos Tecas de más 1000 de seguridad del Starter, del Starter amarillo, más 2000 de DP, perdón, para tus Digimon de seguridad, lo cual es muy bueno porque, como os había mencionado, Diaborgon, nuestro Boss Monster, es nuestro bicho más fuerte de la baraja quitando el Armagedomon, obviamente, ¿no? Que no va a ser tan común que aparezca porque solo llevamos dos copias. Sin embargo, Diaborgon es una carta que tenemos seis copias en el mazo y por norma general en nuestras partidas alguno va a caer en seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que no se carga a los Digimon del rival. No es uno 12.000, no se van a estampar. Sin embargo, con este Teca sí se van a estampar porque va a pasar a ser un 13.000 y en el caso de que tengamos los dos un 15.000. Esto es muy bueno, esto es realmente increíble y aparte lo llevamos para activar otra de las cartas que comba muy bien con esta baraja, ¿no? Llevaríamos estos dos Tecas, llevaríamos un par de Starmon para hacer exactamente lo mismo. Insisto, es muy pero que muy bueno y muy interesante porque de nuevo volvemos a marcar la importancia de que Diaboromon es un Digimon que tiene únicamente 11.000 de poder. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a ser capaces de destruir a los Digimon girados del rival. Imaginaos que os ha atacado un Shotmon de X y se ha quedado girado. Es un Digimon de 12.000, lo podrías destruir en la mayoría de las ocasiones si te es necesario. Diaboromon no puede. Sin embargo, podemos jugar este Starmon para quitar un poco de DP al rival. En el mejor de los casos quitarle únicamente 2 porque ya tendríamos un Diaboromon en el campo, jugamos un Starmon, le quitamos 2.000 de poder, se queda en un 10.000 y es capaz de matarlo Diaboromon. Aparte de esto, también nos viene muy pero que muy bien porque gracias a Diaboromon y a los Aratas vamos a jugar una auténtica barbaridad de tokens haciendo que en muchas ocasiones estos Starmon puedan resultar devastadores, cargándose incluso obviamente no cartas de level 6, no cartas de level 7, pero sí alguna carta de level 5 de estas de 6.000 de poder como podrían ser nuestros propios Sinfermón y cosas por el estilo. Y por último, la carta estrella, la carta más rota del set para mí, una carta que debería estar limitada, Spiral Masquerade, una carta que por cada uno de tus Digimon en el campo que tengas vas a quitar 3.000 de DP a uno de tus rivales. Me flipa, o sea, me flipa. Vas a llenar tu mesa de tokens, vas a tener un montón de tokens y vas a jugar esta carta que no se la espera absolutamente nadie o te vas a saltar en seguridad y vas a limpiar toda la mesa del rival. Me parece una maravilla, de verdad. Realmente, el hecho de llevar el TK y llevar los Starmon, la única razón por la que los llevas es para poder justificarte el poder activar la Spiral Masquerade, ¿no? El Starmon te va a ayudar mucho en algunas situaciones para acabar con ciertos Digimon chiquititos y el TK, pues bueno, también te va a ayudar a que estos Diaboromon en seguridad se carguen cosas, pero están principalmente para activar estas cartas. Tu único removal del mazo. Podrías llevar perfectamente Spiral Masquerade y Perdón, Ultimate Flair, podrías llevarlo perfectamente, pero mola mucho más esto. No sé, a mí por lo menos me mola muchísimo más. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo este deck profile, de verdad que me parece una maravilla. Insisto, vais a tener en la descripción el enlace al vídeo de la persona de la cual he sacado este mazo. Espero que os guste y espero que me dejéis el feedback en la descripción. ¿Qué pensáis? Yo no había pensado en hacer este tipo de combos, pero en un mazo como Diaboromon que saca un montón de tokens que te llena la mesa enseguida, una carta como Spiral Masquerade, el caso de poder utilizarla, me parece una auténtica maravilla, la verdad. Y no sé, tiene muy buena sinergia con TK, tiene muy buenas cosas. Me flipa. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de Digimon Car Game y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!